El crimen organizado tiene devastados los bosques de Cualcomán, Michoacán, que ahora son utilizados para sembrar enervantes, aseguró Xochitl Vázquez Payares, integrante del Consejo Estatal de Ecología. Todas las cañadas están llenas de plantaciones, incluso tienen unos sistemas de riego muy avanzados, los cuales estos sistemas de riego no se usan para la agricultura como debería de ser, no se usa con otros fines que definitivamente son dañinos a la salud. Vázquez Payares recargó que ante la falta de garantías para defender los bosques, han crecido la migración en la zona a otros estados o países. Todo el estado es muy preocupante, tanto en la región oriente, en la costa, la costa también es incluso más difícil que en Cualcomán. Ha habido muchos muertos en la comunidad de Aquila, están defendiendo los bosques y sus recursos naturales y lo único que han recibido son sus líderes muertos. Entrevisada en el marco del 31º reunión del Consejo Estatal de Ecología, la antropóloga dijo que la proliferación de aserraderos clandestinos en Cualcomán tiene devastada a más de 40% de los bosques. Yo creo que más de un 40%, sí, está terrible, la sierra está prácticamente ya talada. Hay muchísimos aserraderos, hay algunos legales y hay muchísimos clandestinos, nada más uno sabe que ya está llegando a la cabecera municipal por la cantidad de aserraderos y es muy triste. Lamento que pese a la presencia de las fuerzas federales en la región no se ponga un alto al saqueo de los bosques. Está el ejército para supuestamente hacer cateos en los autos y que no haya drogas y sin embargo pasan los camiones llenos de madera. Entonces es un poquito incongruente, porque la seguridad no es solamente que no haya droga, sino la seguridad es que no haya pobreza, que no haya ignorancia, que no haya sobreexplotación de los recursos naturales. En el marco de esta reunión, Vázquez Payares hizo un llamado a las autoridades estatales y federales para que se haga un proyecto que proteja los recursos naturales en la costa y tierra caliente de Michoacán. Con información de Sandra Sainz, informa Guasar TV.